Ramadán es el mes de adoración y trabajo. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán, Ya ayuhal ladzina amanu kutiba aleikum usiyamu kama kutiba ale ladzina min qablikum laallakum tattaquun. Oh creyentes, se os prescribe el ayuno, al igual que fue prescrito a quienes os precedieron, para que alcancéis la piedad. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah, y que nuestro profeta Muhammad es su siervo mensajero. Quien dijo en un noble hadith, quien ayuna en el mes de Ramadán por fe y deseando solo la recompensa de Allah, verá sus pecados pasados perdonados. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Una de las gracias que Allah otorgó a sus siervos son las temporadas del bien, en que son consecutivos los favores. Se descienden la misericordia y se engrandecen y duplican las recompensas. Dice el profeta, salallahu alayhi wa sallam, Vuestro señor, alabado sea, os otorga favores en los días de la vida mundana. Traten de obtenerlos, pues, si uno los obtiene, nunca será desdichado. Una de las temporadas más vendidas y favoritas es el mes bendito del Ramadán. Es la cumbre de los meses y el más grande de ellos. Sus días son los mejores días y sus noches son las más claras y puras. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, se alegraba por la venida del Ramadán. Daba las albricias a sus compañeros, que Allah esté complacido de ellos, de esta divina gracia. Relató Abu Huraira, que Allah esté complacido de él, Que el mensajero, salallahu alayhi wa sallam, dijo Os viene el mes bendito del Ramadán, en que Allah os prescribió el ayuno. En este mes se abren las puertas del cielo, se cierran las puertas del infierno y se encadenan los demonios. En él hay una noche divina, que es mejor de mil meses, Pues quien se priva del bien en ella, será un verdadero privado. Los compañeros del profeta, salallahu alayhi wa sallam, Rugaban a Allah, a la badusia, que les haga conseguir el mes de Ramadán Y que les ayude a hacer el bien en él. Dijo Ibn Rajab, que Allah se abhiade de él. Muchos devotos, que Allah se abhiade de ellos, Rugaban a Allah, durante seis meses, Que les haga conseguir el mes de Ramadán. Y le rogaban seis meses más, Que acepte su ayuno, Y sus buenas obras, que hicieron en él. También, Yahya ibn Abi Qasir, dijo Los devotos decían, Oh mi señor, Entrégame al mes de Ramadán, Y entrégalo a mí, Y recibelo de mí con acepción. Relató Jabir ibn Abdullah, Que Allah este complacido de ambos, Que el profeta, salallahu alayhi wa sallam, Subía el púlbito. Cuando subió el primer escalón, Dijo, amén. Cuando subió el segundo, Dijo, amén. Y cuando subió el tercero, Dijo, amén. Dijeron, Oh mensajero de Allah, Os hemos oído decir, amén. Tres veces, Respondió el mensajero, Salallahu alayhi wa sallam, Cuando subí el primer escalón, Vino el arcángel Jibril, La vacía con él, Y me dijo, Es desdichado el serbo, Que consigue el mes de Ramadán, Y terminó sin que le perdonen los pecados. Y por eso, Dije, amén. Preparándonos, A recibir este noble, Huesbet, Dentro de pocos días, Tenemos que, Emular al mensajero, De Allah, Salallahu alayhi wa sallam, Y a sus nobles compañeros, Y seguir sus pasos, En sus adoraciones, Y buenas obras, En este mes bendito. Un musulmán, Debe tener, La buena intención, Y renovarla, Pues con la intención, Se distinguen los siervos, Ante Allah, A la badusia, Porque es el secreto, De la aceptación, De las buenas obras. Dijo, El mensajero de Allah, Las obras, Son según las intenciones, Y cada persona, Será recompensada, Según su intención. Así pues, Quien haya emigrado, Por algún beneficio mundanal, O por casarse con una mujer, Su emigración, Será para lo que, Él quiso. Abú Huraira, También dijo, Que el profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Dijo, Allah dice, Toda obra del hombre, Es para él, Excepto el ayuno, Que es para mí, Y yo mismo, Lo recompensaré. El ayuno, Es una protección del fuego, El ayunante, Debe pues, Abandonar toda relación, Y todo mal comportamiento, Y si alguien, Lo agrede, O lo insulta, Debe decir, Yo estoy ayunando, Dos veces, Y por aquel, En cuyas manos, Está mi vida, El olor, Que proviene, De la boca del ayunante, Es mejor para Allah, Que el perfume, Del almizcle. También, En el mes del ramadán, El musulmán, Debe aumentar las buenas obras, Seguir, Lo que el profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Recomendó, E hizo, Como el hecho, De romper directamente, Y sin tardarse, El ayuno, Y retrasar, El suhur, Dijo el profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Mi nación, Está bien, Siempre que rompan, Directamente el ayuno, Y retrasen, El suhur, Y dijo, También, Tomen, El suhur, Pues, En ello, Hay mucha bendición, Así que, No deben derrochar, La comida, Y la bebida, Dijo Allah, A la badusia, El profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Dijo, El hijo de Adán, No llena ningún cuenco, Peor que el estómago, Es suficiente, Para el hijo de Adán, Comer algunos bocadillos, Para mantenerse vivo, Si debe hacer eso, Llenar el estómago, Entonces, Que llene, Una tercera parte, Con comida, Una tercera parte, Con vivida, Y una tercera parte, Con aire, Que bueno es, Cuando los ricos, Sienten, La necesidad, De los pobres, En este mes bendito, Ramadán, Es el mes de generosidad, Y donación, En que se encarna, El sentido, De misericordia, Piedad, Y clemencia, Hacia los huérfanos, Las virtudes, Los pobres, Y mezquinos, Con todas, Las formas de colaboración, Lo que les alegra, Siguiendo el profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, En todas sus situaciones, Especialmente, En el ramadán, Ibn Abbas, Relató, Que el mensajero de Allah, La paz y las bendiciones de Allah, Hacían con él, Era la persona más generosa, Y que solía llegar al máximo, De su generosidad, En el mes de ramadán, Cuando Jibril, Lo visitaba, Jibril, Solía visitarlo, Todas las noches de ramadán, Para enseñarle, El corán, El mensajero, Sallallahu alayhi wa sallam, Era la persona, Más generosa, Aún más, Generoso, Que los bondados, Vientos, Que traen, Buenas, Nuevas, En su voluntad, Y, Verificación hacia el bien, Esto, No se limita solamente, A los gastos, Sino, Es muy amplio, Que incluye, La piedad, La buena relación, El amor mutuo, Y el respeto, De los derechos, Y deberes, También, Los musulmanes, Deben, Interesarse, Por hacer, Muchas adoraciones, Como, La lectura del corán, Contemplar sus sentidos, Y hacer, La oración voluntaria, De la noche, Al qiyam, Dijo el mensajero de Allah, Sallallahu alayhi wa sallam, Quien hace, La oración, De la noche, Al qiyam, En el mes del ramadán, Por fe, Y deseando solo, La recompensa de Allah, Verá sus pecados, Pasados, Perdonados, Y dijo también, Quien hace, La oración de la noche, Al qiyam, En la noche, De al qadr, Por fe, Y deseando solo, La recompensa de Allah, Verá sus pecados, Pasados, Perdonados, Aisha, Que Allah, Este complaceru de ella, Dijo, El mensajero de Allah, Y así lo hicieron, Por dos o tres noches, Hasta que, Una noche, El profeta, Salallahu alayhi wa sallam, No salió, Para hacer sus oraciones, Nocturnas, A la mañana siguiente, La gente, Le comentó sobre ello, Él, Dijo, Yo temí, Que la oración nocturna, Se os haga, Obligatoria, Omar ibn al-kattab, Que Allah, Este complaceru de él, Decidió, Durante su califato, Unir a todos sus musulmanes, Para que recen, Tras un solo imán, Relató, Abdurrahman, Ibn Abdulqari, Salí, Con Omar ibn al-kattab, Que Allah, Este complaceru de él, Una noche, Del ramadán, A la mezquita, Encontramos, Que la gente rezaba, En grupos, Separados, Unos, Rezaban solos, Y otros, Con pequeños grupos, Entonces, Dijo Omar, Si reunimos, Toda la gente, En un solo cuerpo, Será mejor, Llegó, Luego, Los reunió, En un grupo, Encabezado por, Ubay ibn al-kattab, Que Allah, Este complaceru de él, Lo que, Refleja, Su interés, Por la oración, Nocturna, Y la unión, De los musulmanes, Cabe destacar, Que el ayuno, Verdadero, Es, Abstenerse, De todos, Los pecados, Y sinos, Pues, Cuantos, Ayunantes, Que no, Consiguen, De su ayuno, Más que, El hambre, Y la sed, Dijo el profeta, Salallahu alayhi wa sallam, Hay gente, Que ayuna, Y no obtiene, Nada más, Que hambre, Y sed, Y están, Los que oran, Por la noche, Y no obtienen, Nada más, Que una noche, De insomnio, Y dijo también, Quien no deja, De hablar mal, Y hacer maldades, Durante el ramadán, Pues, Allah, No tiene necesidad alguna, De que deje, De comer, Y vivir, Por otra parte, Dijo, Jabiru ibn Abdullah, Que Allah, Este complaceru de ambos, Si hay unas, Entonces, Debes proteger, Tu oreja, Ojo, Y lengua, De las mentiras, Y los pecados, Deja de dañar, A los criados, En el día del ayuno, Tienes que reflejar, La dignidad, Y la tranquilidad, Y no hagas, Que el día del ayuno, Y el día de otros meses, Sian iguales, Por lo tanto, El musulmán, Debe preocuparse, Por hacer, Su ayuno, Un verdadero ayuno, Para conseguir, El fruto deseado, De ello, Que es, El temor de Allah, A la badusia, Hay que saber, Que el mes bendito del ramadán, Es el mes de seriedad, Esfuerzo, Y trabajo, Entonces, Nuestro esfuerzo, Y trabajo, El ramadán, No debe reducirse, En comparación, Con los otros meses, Con el pretexto, De que estamos cansados, Pues, Muchas personas, Tienen pereza, Y duermen mucho, En los días del ramadán, Lo que, Obstaculiza, Los intereses, De la gente, En este noble mes, Lo que va en contra, De los objetivos, Por los que, Se prescribió, El ayuno, Que es el temor de Allah, Dijo Allah, A la badusia, Ya ayuhal ladzina, Amanu, Kutiba alaykum, Usiyamu, Kama, Kutiba al ladzina, Min qablikum, Laallakum, Tatakun, O creyentes, Se os prescribe el ayuno, Al igual que fue prescrito, A quienes os presidieron, Para que alcancéis, La vida, El temor de Allah, No se realiza, Con la pereza, Y la inactividad, Sino con el aumento de adoración, Trabajo, Fidelidad, Y el temor de Allah, A la badusia, Si el temor de Allah, A la badusia, Es una de las características, Del ayunante, Hay que reflejarlo, Por cumplir, El derecho del trabajo, Pues quien observa, Tu oración, Ayuno, Abstenencia, De la comida, Y la bebida, Es el mismo, Quien observa, Tu cumplimiento, Con el derecho del trabajo, O tu descuido, O negligencia, Al respecto, Y si, Alimentarse, De forma lícita, Para que, Las súplicas, Se acepten, Es uno, De los principios, Más importantes, Por los que, El ayunante, Debe preocuparse, Este, Tiene que, Comprender, Que si cobra, El sueldo, Y no cumple, Con el derecho del trabajo, Se beneficia, Del soborno, Pues entonces, Toma el sueldo, Sin trabajar, O, No cumple, Con el contrato, Y las condiciones, Exigidas, Por el trabajo, Sea oficial, O privado, De hecho esto, Espero que Allah, Nos perdone a todos, Alabado sea Allah, Señor del universo, La paz, Y las bendiciones de Allah, Sean, Con su mensajero, Muhammad, Sus familiares, Todos sus compañeros, Y aquellos que le siguen con bondad, Hasta el día del juicio final, Hermanos del Islam, El trabajo, Y la adoración, Son iguales, Pues la adoración, Es una especie, De trabajo, Y el trabajo, Sincero, Por Allah, Es una clase, De adoración, Que no se separan, Uno del otro, Dice Allah, Alabado sea, O cule amalú, Fasayarallahu, Amalakum, Rasuluhu, O el mu'minun, O saturaduna, Ilá alim, Al-gaybi, Washehalat, Y fayunabihukum, Lima kuntum ta'amalun, Obren, Como quieran, Pero sepan que Allah, Su mensajero, Y los creyentes, Verán sus obras, Luego, Comparecirán, Ante el conocedor de todo, Lo oculto, Y lo manifiesto, Y él les informará, Lo que cometieron, Quien contempla, La historia del profeta, Salallahu alayhi wa sallam, De sus nobles compañeros, Y de toda la historia islámica, Observará, Que el mes de ramadán, Es el mes de trabajo, Y producción, Y más aún, Muchas victorias, Conseguidas por el musulmán, Fueron, Fueron, En este mes, Bendito, Es en verdad, El mes de victorias, Y conquistas, En él, Fue la victoria, En la guerra de Badr, Que fue una guerra decisiva, Entre la verdad, Y el vano, En esta guerra, Allah, Al-Aba al-Aba al-Siyah, Honró a los creyentes, Con su victoria, Siendo pocos, De número, Y poco material de guerra, Allah, Al-Aba al-Aba al-Siyah, Dijo, Allah, Los socorrió, En Badr, Cuando estaban, En inferioridad, De condiciones, Tengan temor de Allah, En señal de agradecimiento, Cuando decías, A los creyentes, No les basta, Que su señor, Los socorriera, Descendiendo, Tres mil ángeles, Dijeron, Sí, Y si son pacientes, Y tienen temor de Allah, Cuando intenten, Atacarlos, Sorpresivamente, Su señor, Los fortalecerá, Con cinco mil, Ángeles, Con distintivos, Allah, Lo hizo para albericiarlos, Y tranquilizar sus corazones, La victoria proviene de Allah, El poderoso, Y el sabio, En el mes de Ramadán, También fue la conquista de la Meca, Una gran conquista, Con que Allah, Socorrió a su mensajero, Sallallahu alayhi wa sallam, Y a los creyentes, Y deshonró, A la incredulidad, Y a los incrédulos, En la era contemporánea, Ha sido la victoria del día, Décimo de Ramadán, El sexto de octubre, 1973, En que Allah, Dio éxito al pueblo egipcio, Cuando recuperaron su tierra, Y honra, Y el lema del soldado egipcio, Fue, Allahu Akbar, Allah es grande, Con el ayuno, La oración nocturna, El noble Corán, Y la sincera sública, Y por tanto, Fue la gran victoria, Se expulsaron, Los generosos, En defensa de la religión, La patria, El territorio, Y la honra, Asimismo, Fue una práctica elección, Para todo, Quien se atreve a agredir a Egipto, Nos es conveniente, Recuperar el espíritu de Ramadán, En todos los campos, De nuestra vida, Para conseguir la victoria, Fortificar los pilares, De derecho y la justicia, Proteger el territorio, La honra y la dignidad, Para que nuestra nación, Recupere su posición y dignidad, Entre las naciones, Y los pueblos, Lo que se alcanza, Solamente, Por la unión de la fila, Y la reconciliación, La reunión, Por un solo objetivo, Con más seriedad, Esfuerzo y trabajo, Y con ofrecer el bien, A toda la gente, Oh, Nuestro señor, Bendiga el mes de Sha'aban, Háganos alcanzar el Ramadán, Acéptalo de nosotros, Señor del universo.